Hola a todos, bienvenidos al curso de Instrucción a la Física de Partículas. Esta es la clase 21 y vamos a estar cubriendo distintos temas relacionados con amplitudes, pero son amplitudes donde vamos a tener partículas fermiónicas, o sea, con spin 1 medio, y cómo construimos la amplitud, utilizando la regla de Feynman que vimos en la clase anterior, es un poquito por arriba, ahora las vamos a aplicar para irlas construir. Entonces, lo primero que vamos a, como les decía, vamos a motivar la clase de hoy, porque vamos a empezar a calcular amplitudes de scattering, o de caimiento, lo que sea, pero lo importante es que van a tener fermiones, y como los fermiones son un poquito distintos, porque ya lo hemos visto millones de veces, que estas partículas, al tener spin 1 medio, que se comportan no como un campo estalar, y no como un campo experial, que tiene un índice de Lorentz-Venxarito, al tener índice spinorial, vamos a tener que tratarlas de una forma ordenada, dentro del contexto de la regla de Feynman. Entonces, primero que nada, vamos a introducir nuestro modelo, con el cual vamos a calcular una amplitud, que va a ser un modelo tipo QED, que en vez de tener electrones, como el QED estándar, le vamos a agregar muones. Los muones son fermiones, que tienen las mismas características que los electrones, salvo que tienen una masa más grande, y que llevan una cosa que se llama número muónico, que es el sabor, que nos permite diferenciar un electrón de un muón, aparte de la carga eléctrica, que es exactamente igual a la del electrón. Entonces, en ese sentido, aquí vamos a tener unos primeros pasos para entender un lagrangiano, que es distinto a los lagrangianos que hemos visto antes, pero similar en forma, que el caso del lagrangiano de este modelo es tipo QED. Primero vamos a tener un término, que es el término del lagrangiano de QED, para C sub E, que es el campo del electrón. Entonces, tiene la misma forma, con su elevada covariante de Gale, su masa, etcétera, etcétera. Después vamos a agregar la parte de la interacción del muón, porque el muón ahora es una partícula dentro del modelo, entonces es un lagrangiano tipo VIRAC, con su derivada covariante también, y por último la parte relacionada con el electromagnetismo. Entonces, aquí tenemos un modelo que, usualmente antes estábamos viendo casos que teníamos solo electrones, hay interacciones, o un campo escalar de interacciones, ahora estamos poniendo un electrón, un muón, más las interacciones que pueden haber entre ellos. Entonces, en parte, vamos a tener interacciones entre el electrón y el fotón, y entre el muón y el fotón, y a través del fotón se van a poder comunicar la parte del muón sobre la parte del electrón. Así vamos a poder construir el diagrama que queremos construir ahora. Entonces, uno agarrando al lagrangiano, a este lagrangiano que está acá, básicamente, y lo que vimos en la vea anterior, que las reglas de Feynman, que son para los vértices de un modelo, vienen dados por el lagrangiano de interacción, que es el rojo con rojo, no se ve, la lagrangiana de interacción, en este caso, los únicos términos de interacción son los que emergen de las derivadas covariantes de Gates. ¿Se acuerdan que una derivada covariante de Gates, en principio, ¿dónde se está ahí? En principio, una derivada covariante de Gates, tiene un aspecto tipo, bueno, yo le puse un deslatch, pero significa de muu gamma muu, simplemente para hacerlo más corto, para que la diapositiva no tuviese que producir el tamaño de letra de la ecuación, pero la derivada covariante, si se acuerdan, era la derivada espacial, menos I, la carga eléctrica del objeto, por el amú. Entonces, digamos que del término que es deslatch, I veces, IE barra, IE, el laranjea de interacción, o I veces el laranjea de interacción, es simplemente si barra, si barra, u, amú, bueno, el gamma, lo voy a poner ahí, si es. Y desde el punto de vista de la parte muuónica, donde este muuón, con respecto al muuón, no es un índice de valores, el espinor del muuón, el laranjea de interacción de aquí, va a ser una cosa parecida, simplemente que en vez de E, vamos a tener, vamos a tener muu, muu, amú, gamma muuón, y muuón. Ya. Entonces, en ese sentido, este laranjeano tiene, en principio, dos reglas, dos vértices, entre tres partículas, que son el electrón positrón y el fotón, con el vértice igual a IQ gamma muuón, y el electrón positivo, muuón anti muuón, con el fotón, y el vértice, en este caso, es exactamente igual, ya que la carga eléctrica del electrón y la carga eléctrica del muuón tienen el mismo valor. Si estuviéramos considerando, por ejemplo, una partícula exótica, un fermión exótico que tuviera doble carga eléctrica, doble carga de la masa del electrón, o sea, de la carga eléctrica del electrón, aparecería como un factor 2, por ejemplo. Ya. Pero, desde el punto de vista técnico, la diferencia entre el muuón y el electrón, en principio, está relacionado con la masa y con el tipo de sabor que tienen, que uno es sabor tipo muuón y otro es sabor tipo electrón. O sea, son como números cuánticos que identifican a las distintas familias, a los distintos tipos de electrón. Entonces, en principio, lo que vamos a trabajar hoy día, o sea, lo que vamos a centrarnos en el esfuerzo de la clase de hoy, es calcular la amplitud de scattering para un proceso de producción de muuones, partiendo de una colisión electrón-positron. Esto es lo que usualmente se decía en el colisionador anterior al LHC, existía otro colisionador en la misma parte donde está el CERN, o sea, donde está el LHC, que se llama LED, que es de Large Electron-Positron Collider, en la nomenclatura, que se funcionó como hasta el 2000, más o menos, y básicamente aquí tenemos un esquema de cómo funcionaba LED y las distintas etapas que tenía una partícula para ser producida. O sea, no sé si no saben los colores bien, pero lo que está verde y así son líneas de electron-positron, el camino que recorren, y pueden ver que el electron-positron parten acá en el LINAC, que es el, en este caso que sería el LED Injector LINAC, LINAC es de acelerador lineal, aquí parte el electron-positron, después aquí se vuelven a acelerar, después pasan por aquí, pasan por acá, se dan unas vueltas por este para agarrar más vuelos y después se mandan al LED, finalmente con una energía cinética muy grande, donde en LED existían cuatro tipos de detectores, LED, OAP, DELFI y LTE, cada uno de ellos era aquí donde ocurría el choque, básicamente aquí llegaba un electrón, aquí llegaba un positron, tocaban, producían partículas y en el detector se medían, pero habían cuatro estaciones para poder medir los resultados del choque. Entonces en este caso, después vino el LHC y básicamente el LHC es un anillo más grande que envuelve a LED, ya que usa LED para continuar acelerando a los protones y después inyectarlos al anillo grande del LHC. Todas estas partes, estos circulitos que han habido antes eran en su momento aceleradores de partículas de frontera, pero que como se quedaron obsoletos se reutilizaron para hacer etapas de preaceleración de partículas para después mandarlas a energía más alta hasta ahora. Entonces, una cosa interesante, si bien el PDF que está ahí está en la historia del EPS, y hay un montón de cosas interesantes para leer al final, pero nosotros vamos a estar centrados, por ejemplo, en estos datos experimentales. Aquí tenemos datos experimentales para distintos canales de colisión, por ejemplo, los puntos azules son electrón-positrón yendo a W más, W menos, que es esta curva negra que está acá, que se hace por allá. Lo que nosotros estamos interesados en ver ahora es la producción de pares de muones, que sería el canal que está acá, el verde, estos datos que están ahí, que es lo que vamos a tratar de ver, o por lo menos lo que estamos motivando que queremos calcular. Hoy no vamos a calcular la sección eficaz porque no nos da el tiempo para la clase, pero sí lo que estamos calculando es un proceso que se estudiaba en su momento en LEP. De hecho, las grandes contribuciones que tuvo LEP a la fílica de partículas fue el descubrimiento del bosón Z, que es uno de estos datos que están acá en 90 y 95 GV de energía de centro de masa, que son estas como sobredensidades que aumentaba la probabilidad de interacción, es debido a la presencia del bosón Z. Y también en LEP se descubrieron los bosones dobles que están aquí, a distintos años. Entonces, desde el punto de vista histórico, este ha acelerado su alta contribución a la fílica de partículas y el entendimiento de lo que es el modelo ZAN. Pero bueno, esto es parte de la historia. Nosotros ahora queremos saber cómo se calculan cosas y vamos a ir a ver. Entonces, en este modelo, en el modelo que es QED light, o sea, tipo QED, porque tiene muones y electrones, vamos a estar interesados en un proceso de este estilo. Electrón-positrón o yendo a muón-antimuón. Para eso, lo bueno es que en este modelo solo existe un diagrama que nos permite ir de electrón-positrón a muón-antimuón, que es a través de un fotón como mediador. O sea, tenemos que el electrón-positrón que está ahí, fotón, sería este primer diagrama asociado a esta regla de Feynman. Y la otra parte, si ponemos el fotón para el otro lado, si ponemos muón-, muón más, muón menos, tenemos la otra parte y juntamos los fotones y ahí tenemos el diagrama. No podemos hacer un diagrama canal T en este modelo y por haber hecho así, aquí tenemos electrón, aquí tenemos un positrón y aquí, como este tiene carga positiva, tiene que haber salido aquí con carga positiva y aquí carga negativa, por ejemplo, debido a que no existe una regla de Feynman que nos junte un electrón, un buón y un fotón. A pesar de que se conserva la carga eléctrica, el fotón no nos mezcla los tipos de sabores. Esto no quiere decir que no exista, simplemente que en este modelo no está. Y de hecho, una de las búsquedas de lo que se conoce física más allá del modelo estándar es entender lo que se conoce como oscilación de sabores o violación del número del sabor electrónico. Aquí puede haber un botón Z o un fotón. En general, estos tipos de procesos que existen son extremadamente raros. Son del orden de día a la menos 15, más o menos. Con respecto a esto, que es del orden 1. Necesitan muchas colisiones, muchos eventos para empezar a ver algo. Y estos simplemente son cotas. Entonces se sabe que son menores a día a la menos 15. Y a medida que mejoran los experimentos, se va bajando ese valor hasta que se descubra y hay una revolución específica porque en principio el modelo estándar no considera los procesos de violación de sabor de España. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que estamos ahora, en este modelo en particular, este modelo simple, este modelo de juguetes, que puede ser más bueno, nosotros vamos a calcular este diagrama. Y lo vamos a calcular utilizando las reglas de Feynman que vimos la vez cajada. Que era este set de reglas mnemotécnicas para poder entender cómo construir el elemento lampírico. Entonces, antes de pasar a eso, aquí podemos ver distintos aspectos. Primero que nada, cuando uno construye un diagrama, si el positrón es una partícula que entra en el diagrama, tu flecha fermiónica, que es la flecha que va sobre la línea negra, tiene que apuntar hacia afuera. Y si es un electrón que entra, tu línea fermiónica tiene que apuntar la misma dirección del momento. Y lo mismo pasa acá. Si aquí el bubón, que es la partícula que está saliendo, tiene que apuntar con la flecha hacia afuera. Y si es el antimobón en el que está saliendo, tiene que apuntar la flecha fermión. Básicamente, si el momentum y la flecha están en el sentido contrario, quiere decir que es antipartícula y si está en la misma dirección, significa que es parte. Así como cuando uno construye, porque tal vez uno se puede confundir, es este electrón o positrón, simplemente uno tiene que ver cómo están esas flechas una en contra de la otra. El fotón no tiene problema porque el fotón es su propia antipartícula. Ya, entonces, vamos a construir este hidrama. Entonces, este hidrama en principio tiene dos tipos de procesos, la parte de la izquierda y la parte de la derecha, que juntos forman una y veces una amplitud. Para eso, vamos a ver la mnemotecnia. La mnemotecnia primera es uno parte del futuro al pasado recorriendo el diagrama. Las cosas que están a la derecha van a formar la parte que está a la izquierda en mi amplitud. Y las partes que están en el pasado, o sea, el estado inicial, van a ser las cosas que estén más a la derecha de mi expresión. Entonces, primero que nada, recorremos de izquierda, o sea, de derecha a izquierda. En el caso de los fermiones, debido a que los fermiones llevan un número, llevan índice sinorial, nosotros tenemos que recorrerlo en sentido contrario a la línea fermiónica. O sea, si esta flecha inicia acá, tenemos que partir del antinuón, recorrer el diagrama de esa forma. Después, cuando construyamos lo que es esta parte del diagrama, pasamos a la siguiente etapa que es un fotón, sería un propagador, ya que es una línea intermedia, y posteriormente nos vamos al otro lado que aquí de nuevo tenemos que recorrerla según el sentido contrario de la línea fermiónica. Entonces, nos recorremos así para construirlo por ahí. ¿Ya? Entonces, partamos con esa, usando esa regla, vamos a partir, donde tenemos el primer caso, canalizar, es esta parte del diagrama. La parte del diagrama nos dice, tenemos que partir por la, donde termina la línea, en contra de la, de la línea fermiónica, entonces partimos con un muón, un muón es una partícula, es una partícula, y al estar saliendo, la regla nos decía que hay que escribir un U4 bar, que sería la polarización que tiene este, muón de salida. Posteriormente, ya recorrimos eso, ahora, encontramos el vértice, el vértice, escribimos lo que es la regla de Feynman, I, U, gamma mu, y, ahora nos regresamos para acá, y en este caso, nos topamos con una antipartícula que va saliendo, y eso lleva, va asociado según la regla de Feynman, con un espinol tipo V. ¿Qué es lo importante que está pasando acá? Recuerden, este objeto, a grosso modo, es como un objeto que está traspuesto, este objeto que está al medio, este objeto que está al medio, es un objeto que es una matriz, y este objeto que está acá, es un vector. Entonces, básicamente, este objeto es un número, por cómo está construido, y por eso es la nomenclatura de partir de atrás para adelante, para poder construir un número. Si partice para el otro lado, me quedaría un vector por una matriz, por un vector traspuesto, y eso sería una matriz, desde el punto de vista de multiplicación de vectores y matriz. Y entonces, la regla de recorrer hacia atrás la línea de Feynman es para que nos aseguremos de tener un número, un número complejo, ya que va a ser un vector traspuesto y una matriz de un vector. Están gustando. Pero en índices espinoriales, no en índices de olores espinoriales. Entonces, construimos la primera parte, que es esta parte con el vértice, pasamos a la parte del medio, que es el propagador de un fotón, que es Ibs gamma-munu partido por K cuadrado, donde K cuadrado va a ser la cantidad de momentum que transfiera el fotón. Y después nos vamos a la tercera parte, a la última parte de nuestro diagrama. La última parte de nuestro diagrama nos dice que es, partimos de atrás para adelante, un positrón, entonces los positrones cuando entran, entran, según la regla de Feynman, con un espinor V barrado, después nos topamos con el vértice y Q gamma-nu y posteriormente terminamos con el espinor o la polarización del electrón que está entrando, que en este caso sería, al ser partícula, sería un I. Acá los números 4, 3, 2, 1, están asociados que es la partícula 1, 2, 3, 4, según la notación de los momentos. Entonces, de esa manera ustedes pueden calcular o podrían construir básicamente cualquier tipo de, diagrama que envuelvan fermiones, simplemente siguiendo esa regla. Ir de atrás para adelante en un tiempo, de la parte más derecha a la parte más izquierda y después ir recorriendo las líneas fermiónicas a medida que siempre de atrás para adelante hasta llegar a otro lado. Por ejemplo, si tuviera que el electrón positrón te produce un escalar, un par de escalares. ¿Usted usa una cosa así? ¿O cómo? Por ejemplo, así. Ya, entonces ahí tendría que ver cómo son las reglas de Feynman. La regla de Feynman no tiene una regla de Feynman que sea directamente el electrón con escalar. Entonces, en ese sentido tendríamos que armar un diagrama tipo ya tenemos un electrón que entra. La línea fermiónica nunca se va a romper. Entonces, esto tiene que ir a parar a un electrón. Y en la única parte, y por otro lado el escalar con su carga eléctrica, va, perdón. El escalar con su carga eléctrica la vamos a según la nomenclatura de una línea segmentada los escalares. Para allá va la carga, por ejemplo. El truco de carga menos, menos. Y la única forma sería un fotón en medio. Acá la regla de Feynman sería igual. Parto con uno, dos, tres, cuatro. Entonces, IBS la amplitud. Parto siempre con las líneas fermiónicas de atrás para adelante. La línea fermiónica de una partícula que sale es partícula de un u barra. Este es el tres. Después vendría el iku gamamu. Y después tenemos que seguir la línea fermiónica y terminar con un electrón que entra y sería un u. Y ese sería el primer término de mi diagrama de Feynman. Después paso, en este caso, como ya lo recorré así, tengo que tomar los otros términos que como son vectoriales y escalares no importan tanto el orden. Estos sí importan porque son tipo vectores y matrices. Entonces tendríamos el propagador de mi, de mi, de mi, de mi partido por el cuadrado donde, por ejemplo, acaba para abajo ahí. Y después tendríamos que poner recorrer la línea escalar. La línea escalar nos dice que la regla de Feynman dice que hay que poner un uno por estamos recorriéndolo así, por la regla de Feynman que si no me tiró todo bien era I, U, P, 4, P, 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 P4 menos P2, mu, mu en este caso, y después ahí es el interciso y ahora la última parte que sería otra escala, mu. Entonces tienes la amplitud armada. En este caso es esa. Y no podemos intercambiarla porque yo sé que un electrón es distinto de un escalar. No podemos hacer que el electrón vaya a parar al momento del cuadro. Ya, entonces, desde el punto de vista de este proceso, esto sería la amplitud que está ahí, construida usando esa mnemotecnia, por eso más adelante ustedes van a tener que practicar calcular amplitud, porque al final como les digo, es mnemotecnia y como es mnemotecnia una vez que se acuerdan y entienden cómo es un instrumento, no hay que cuestionarse a veces de dónde sale este término en sí, para eso posteriormente a veces quizás van a tener un curso de teoría cuántica y van a entender por qué salen esos términos directamente de esa forma. Pero Feynman se dio cuenta de que todos los procesos que ya han terminado se armaban así para que estar partiendo de la amplitud de transición y de la amplitud y ya lo podía sacar de forma rápida. Bien. Entonces, para construir la amplitud o para construir el término que necesitamos para la sección eficaz que el módulo de m cuadrado necesitamos calcular la amplitud compleja conjugada la hermítica conjugada en este caso. Entonces, si nosotros tenemos la amplitud y le calculamos la hermítica conjugada tenemos que agarrar todo esto y hacer la hermítica conjugada y eso significa que los objetos que son reales quedan reales básicamente pues estos son números de lo menos lo ponemos acá y los que están acá los intercambiamos y los dagados o sea, como este estaba el último pasa primero daga todos los objetos y el otro que estaba segundo pasa primero daga recordando la regla que si hago ab con matrices se significa de daga a daga por la parte de la transposición por la parte de la conjugación compleja de los complejos conjugados no es necesario intercambiar los ordenes pero como es complejo conjugado y transpuesto por el efecto de intercambio y ahora tenemos que ver que hacemos con estos objetos que están acá los daga los podemos escribir de forma fácil de trabajar ahí viene una suerte de distintos procesos que básicamente aplicar el amigo conjugado dentro de los paréntesis entonces en este caso vamos a agarrar el primero que tenemos acá que es u barra perdón era v1 barra v1 barra gamma mu ya que las cargas y todas las sacamos fuera u2 y como le estamos calculando el daga siguiendo la regla de la conjugación etcétera en el caso de algebra lineal eso significaría que sería primero daga la matriz gamma mu daga y la matriz y el vector daga primero que nada nos acordamos que un objeto que era barra básicamente era un objeto un espinor dagado y con un gamma 0 enfrente entonces si esto yo lo vuelvo a dagar entonces si esto yo lo vuelvo a dagar daga esto significa gamma 0 y gamma 0 y gamma 0 y gamma 0 son exactamente iguales y esto sería entonces eso quiere decir que este primer término entonces tenemos gamma 2 daga gamma 1 y esto yo estoy activo a tirar un gamma 0 eeeh uv1 ahora por otro lado también recuerdo que gamma 0 por gamma 0 nos da la identidad entonces yo puedo meter una identidad ahí entre medio que no hace que estar nada entonces en este caso lo que lo voy a pedir aquí de no gamma 1 daga gamma 0 gamma 1 al meter la identidad ahí eso me va a quedar un gamma 2 daga gamma 0 gamma 0 gamma mu daga gamma 0 uv1 esto que está acá con este que está aquí yo lo puedo funcionar en un u2 barra y esto que está acá es una propiedad que nos dice que si yo sanducheo la matriz gamma mu dagada esto se transforma en una matriz gamma 1 y aquí tenemos y ese sería el término a lo que equivaldría a este término de gamma 0 o sea básicamente dimos vuelta los que eran u2 se transformaron en u2 barra los gamma mu quedaron iguales y los v1 que era barra ahora no es barra justamente por aplicar el hermítico conjugado entonces eso obtenemos para uno para el segundo ya con esa neumotécnica hacemos lo de p3 se transforma en de tres barras gamma mu queda como gamma mu y u4 queda como u4 o sea u4 barra queda como u4 entonces de esa manera hemos escrito ahora la amplitud esta es la hermítica conjugada y tendríamos la segunda parte para poder calcular lo que es el módulo cuadrado de la amplitud que sería la multiplicación de esta por la anterior pero antes un ejercicio para que ustedes lo hagan en casa básicamente ya que es lo que estábamos viendo ahora intentar escribir la amplitud de estos dos procesos de forma separada no que se mezclen uno para los electrones y uno para los un electrón pero en este caso interaccionando con un modo positivo en vez de un modo negativo como le afecta el hecho que las flechas vayan para un lado o para otro desde el punto de vista del amplitud eso como ejercicio entonces ahora vamos a juntar estos dos objetos y aquí es cuando les digo que se viene la parte que puede ser un poquito más 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 complicada de procesar matemáticamente porque ahora tenemos estos objetos que son formalmente números complejos pero esos números complejos están compuestos de objetos tipo vector transpuesto matrim vector todos sanguchados de tal manera que toda esa combinación es un número complejo por otro número complejo por otro y por otro aquí esto es un número complejo por lo que les aprecio de los vectores y las matrices respuestas que otro número complejo otro número complejo etcétera etcétera pero esto como lo calculamos bien porque nosotros tenemos que llegar a algo que dependa del momentum o sea de que dependa del momentum P1 mu P2 mu etcétera etcétera como terminamos armando esa parte final entonces para esto viene la parte que al principio de la clase estábamos poniendo que es la zona que se vuelve alto en trazas porque cuando ustedes tienen un número y ese número está compuesto por objetos que son matrices y vectores yo los puedo escribir como trazas de matriz y ahí es donde viene no es un truco simplemente una propiedad muy casi trivial de ordenar los objetos en índice entonces en este sentido vamos primero a reordenar nuestros números complejos perdón porque como este depende del 4 con el 3 y este depende del 3 con el 4 como son números complejos yo puedo poner este aquí y estos dos los mantengo juntitos de tal manera que yo armo dos bloques dos grupos de objetos los que dependen del 3-2 o sea del 3-4 y del 1-2 y ahora vamos a aplicar esto lo que les digo de la clase primero que nada tenemos que acordarnos que estos objetos esto es un lo voy a poner aquí como un como un vector transpuesto A transpuesto una matriz y otro vector D y este objeto que está acá sería como el B transpuesto otra matriz M' y otro vector C formalmente esto es un número porque aquí de esta forma básicamente es un número pero alguien podría decir bueno del punto de vista de cómo lo agrupo yo podría agrupar ese vector por un vector transpuesto esto es una matriz entonces básicamente tengo un vector transpuesto por una matriz por otra matriz por un vector sigue siendo todo esto un número y eso es lo que estoy armando acá ahora reagrupo estos objetos como si fueran una matriz por los índices como están contra ellos y lo que tengo es un número matriz 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 vector o sea vector y esto yo lo voy a poder reagrupar como una trasa ahora como hizo ese salto tan del otro mundo vamos a escribirlo acá entonces desde el punto de vista 6 minutos que tengo el 4 y el 3 tengo el u barra 4 por la matriz gamma mu por el objeto v3 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 por el v3 barra por la matriz gamma mu sobre u4 esto lo podemos ver y aquí lo vamos a poner con rojo los índices esto digamos que estamos sumando sobre el índice i o le voy a poner el índice arriba no es otra que hay o bueno el índice abajo del i y este al ser una matriz tiene que estar fila con columna pero esta matriz tiene dos índices tiene el índice i y el índice j el índice oj se está sumando por la componente j de este este es otra multiplicación entonces este puede ser el índice k que está con su matriz k y este es el índice l que está con el elemento elésimo de este que está acá esto como yo les digo yo lo puedo reagrupar y va a ser una expresión que depende de como una matriz del elemento j y el elemento k que está contraído con este otro objeto que es ij y este elemento que es kl este elemento que depende de l y este elemento que depende de i ya todos están sumados una matriz por otra matriz por otra matriz y sanguchado por dos sectores ahora se agarra este l y lo muevo para acá adelante de tal manera que yo tengo un objeto que depende de l un objeto que depende de i el objeto que depende de ij el objeto que depende de jk y el objeto que depende de kl y ahora esto yo lo junto y digo que en vez de ser un objeto dos objetos por separado son solo un objeto que es li yo tengo ij jk perdón kl este empieza con l y este termina con l y eso desde el punto de vista matricial es una traza cuando yo tengo una traza la traza de una matriz a equivale a sumar todos los elementos que son de la diagonal y estoy sumando sobre la diagonal la cosa es que esto es una matriz por una matriz por una matriz por una matriz y estoy haciendo una traza entonces esto lo puedo escribir como una traza que es quemando el objeto u4 adelante del u barro y eso es como uno pasa de un número a una traza de una matriz simplemente estos dos que son dos números complejos termino escribiéndolo como una traza de una matriz completa donde cada uno de estos elementos son matriz completas ahora ¿por qué la traza se vuelve importante? ¿o cómo queremos sacarle partido al hecho de que tengamos trazas? es el hecho de que si algo de memoria tienen de la clase anterior estos objetos que eran v u barra u4 y 4 barra se podían reducir porque eran parte de la ecuación de Dirac cuando era lo que se conoce como la relación de complejitud y lo hace que nos sirve para reducir aún más el calvo entonces por ejemplo bueno aquí en estos casos los bloques 3, 4 termina simplemente u4, u4 barra gamma mu etcétera y el bloque 1, 2 termina u2 u2 barra gamma nu d1 d1 barra gamma mu ya de esa manera y ahora podemos utilizar lo que les decía terminamos primero antes antes de llegar a lo que de la relación de complejitud que la amplitud módulo cuadrado tiene esta pinta donde tenemos esa composición de los distintos u los v3 los u2 y los u1 y ahora vamos a usar lo que conocemos bueno una tarea que es lo mismo pero calcular el módulo cuadrado para los mismos diagramas que calcularon antes de la tarea del ejercicio anterior entonces ahora vamos a sacarle partido a la relación de complejitud la relación de complejitud tenían un para poder aplicarla necesitábamos hacer una suma sobre los estados destinos o sea no era simplemente u barra u sino que teníamos que sumar sobre todas las polarizaciones que tiene estos objetos y eso es lo que se llama hacer una una amplitud módulo cuadrado sin polarización tan polar hay o sea significa que yo tomo todos tiro dos electrones con todas las polarizaciones y saco todos los módulos con todas las polarizaciones miro todos los módulos con todas las polarizaciones no tengo control no puedo polarizar ni me puedo hacer un experimento polarizado eso del punto de vista de ahora medir polarizaciones en los colisiones de partículas es una técnica que se quiere desarrollar pero todavía no se puede desarrollar entonces al final en un experimento uno está tomando los promedios todos los distintos módulos ya entonces ¿qué significa eso? del punto de vista técnico si yo tengo un electrón y un positrón que ambos pueden estar en estado spin up o spin down spin up spin down yo podría cuando ellos chocan pueden chocar de cuatro formas posibles dos spin up un spin up y un spin down un spin down y un spin down y un spin down o sea en principio yo tengo de cuatro de dos electrones que yo lance en principio tengo cuatro estados posibles iniciales entonces como yo tengo un número no tengo cuatro electrones tengo un par electron por positrón entonces yo tengo que promediar por el número de estados iniciales que son en combinación de estados iniciales son cuatro estados entonces aquí va un medio por el electrón y un medio por el positrón que es un cuarto pero cuando hago eso tengo que sumar sobre los estados de spin de la electrón y el positrón y como las partículas finales yo las mido tampoco sin polarización yo sumo todo lo que venga si viene un mod spin up y un mod spin up lo mido si viene up down o down up etcétera yo mido todos los estados finales donde los estados finales incluyen las polarizaciones de esta partida por eso sumo sobre los estados de spin de las partículas finales y esa es como una regla general para esta parte si yo quiero calcular la amplitud módulo cuadrado del proceso sin polarizaciones tengo que promediar sobre los estados iniciales y sumar sobre los estados finales de spin que vamos a lograr con eso y aquí es cuando ahora si vamos a la parte de la relación de competitividad aquí yo estoy sumando por ejemplo el spinor 4 estoy sumando sobre sus posibles estados de spin cuarto del estado 4 este sería el muon mientras que el antimuon puede estar polarizado según el estado 3 el spin 3 o sea aquí digamos que ese sub i siempre va a ser más 1 menos 1 por ejemplo el índice o 0 o 1 o 1 o 2 como quiera simplemente estamos sumando sobre los distintos índices que tienen las distintas posibilidades de estado y lo mismo va a pasar con el 2 ya entonces aquí la gracia es como les comentaba que vamos a poder reducir estos elementos que están dentro de las trazas gracias a que existe la relación de completitud la relación de completitud decía que si yo sumo sobre los estados destinos de un espinor de un espinor en el estado S con momentum T con el mismo espinor pero barrado en el estado S también y con el mismo momento yo lo que obtengo es un T-slash o un P-mu P-mu-gamamu más la masa de la partícula que esté asociado a ese espinor y lo mismo con los V pero con un signo menos entonces eso desde el punto de vista técnico lo que va atrás vamos a lograr es que estos objetos que antes no sabíamos sus formas que eran estos U, U, Barra B, B, Barra van a estar terminados en términos de la forma P-slash del correspondiente momentum que lleven estos objetos con la masa de estos objetos acá lo mismo pero con un signo menos y etcétera etcétera porque dentro del P-slash es un T-1-mu que ese ya lo sabemos trabajar porque está asociado con el momentum el cuadrimomentum de la partícula 1 por ejemplo ahora bien haciendo ese reemplazo terminamos con una traza que tiene esta pista P-4-slash más la masa del muon la masa mu P-3-slash menos la masa del muon porque este era el antimon este era el mu más este era el mu menos y lo mismo acá este era el electrón este era el electrón y este era el positrón y nos quedamos con dos trazas de este objeto y ahora ¿qué objetos hay dentro de esta traza? desde el punto de vista es una traza sobre los índices sinoriales entonces como acá dentro del T hay una matriz gamma gamma mu por ejemplo o gamma ro porque tenemos gamma mu tenemos una matriz gamma otra matriz gamma aquí otra matriz gamma y estas son digamos que son identidades entonces básicamente estamos haciendo una traza sobre números de matrices gamma dos matrices gamma una matriz gamma tres matrices gamma y lo bueno es que las matrices gamma tienen un montón de propiedades de traza y se reduce esta expresión se reduce ahora mucho más gracias al hecho de que si yo tomo primero en el espacio espinorial de estos índices de espinores la traza de identidad me da cuatro porque recuerden que el espinor tiene cuatro componentes entonces la matriz de identidad que estuvo sobre estos objetos es de cuatro por cuatro por eso me da masa cuatro traza cuatro si yo tomo un número en par de matrices gamma me da la traza me va a dar cero que es una propiedad que tienen por el hecho de que anticomutan las matrices gamma si yo tomo la traza de un número par por ejemplo gamma mu con gamma nu me va a entregar cuatro veces g mu nu la métrica si tomo cuatro me va a dar cuatro g mu nu nu todas estas cosas que son pero son matrices al ser g mu nu o g lambda ro son básicamente contracciones para los cuadrimomentos van a quedar como predicciones p1 mu con p2 mu por ejemplo y si aparece la matriz gamma 5 en alguna manera son cuatro más una gamma 5 nos tira cuatro veces i epsilon mu nu lambda ro esas son las cuatro reglas que vamos hay un montón más de propiedades pero desde el punto de vista práctico esas son las que nos sirven para reducir nuestro octavo otras propiedades de las matrices gamma que en su momento no alcanzamos a ver es básicamente que si yo contraigo una gamma mu con una gamma mu me da cuatro veces la identidad si hago un sándwich de una matriz gamma nu con dos gamma mu me da dos veces gamma nu y etcétera son propiedades extras que por el momento no las vamos a usar y solamente vamos a utilizar las que están relacionadas con las frases ¿por qué? porque estos objetos que están acá por ejemplo este gamma con ese gamma con ese gamma y con ese gamma son cuatro matrices gamma entonces aplicaríamos la regla de las cuatro matrices gamma este gamma con ese gamma con esa masa con ese gamma son tres matrices gamma entonces ese término nos daría directamente cero no nos interesan los términos de tres ni los términos de una matriz gamma tampoco entonces así vamos a ir reduciendo esa expresión que una traza de objetos a una cosa que son multiplicaciones productos juntos de cuadrivectores y esto lo vamos a dejar de tarea para mañana que es reducir esto utilizando la red de las trazas mañana vamos a hacer el cálculo vamos a expandir esto porque como les digo estas son las clases que se vuelven largas matemáticamente largas pero es un procedimiento que es bastante estandarizado uno empieza a calcular la amplitud módulo cuadrado ya sabe que jugar con las trazas después junta los objetos suma sobre los spins y empieza a reducir las trazas y llega al final con una amplitud que a veces una amplitud que vale y lo mismo va a pasar si es que tiene muchos procesos la parte más complicada con la amplitud del cálculo en general es cuando tiene espinores fermiones y aparte esos fermiones hay muchos procesos finales que hay que empezar a hacer el módulo cuadrado que significa juntar eso pero por otro lado por eso existe el software que hacen ya el cálculo sistemático porque esto es una parte casi como un algoritmo de cómo calcular amplitudes de de estar y eso me voy a parar aquí la grabación para que descansen y agradezco